Siguiendo con el bricolaje, eso de hágalo usted mismo, otra cosa que llega nuevo son estas cajitas de 50 puntas, estas vienen mezcladas, incluyen puntas de todos los tipos, 1, 2, 3 y 4 de trolea, anodizadas, etcétera, y aparte les incluye en la misma cajita dos tiras de este pegamento termoconformable que es el que se utiliza para las puntas, acuérdense que las puntas de las cañas se traen hilo, se le raspa el hilo con una navajita, después se calienta con un encendedor y la punta sale, les decía que estas incluyen varias medidas, no son juegos como los que vienen en las cajas selladas, aquí les incluimos un poco de todo, lo más frecuente es que en la tienda, oiga doctor, necesitando buscando una punta, les pido que lleven la caña y entonces nos probamos, pues a ver si le queda esta y si no le queda esa, le quedará esta o si la buscan en negro, también aquí el juego incluye puntas en negro, incluye puntas en anodizado, incluye puntas gruesas, puntas anchas, cromadas, etcétera, aquí están las negras, incluye de todo, son 50 puntas y están a un super precio, también les va, va incluida obviamente la cajita esta de plástico transparente, y esto es a diferencia de las otras cajas que vienen por medida, les digo estas vienen surtidas y el precio les queda muy muy por debajo del 60% del precio de, como si tuvieran perdón un 60% de descuento sobre el precio regular, es una buena opción si quieren tener surtido ahí en sus tiendas, o bien si quieren, o si se dedican a la reparación de cañas, es una buena forma de hacerse de muchas puntas a un precio super económico, aquí con nosotros, en el mercado libre también nos vamos a poner, comuníquense conmigo y cualquier cosa pues yo estoy a sus órdenes, muchísimas gracias.